Transmitimos desde el Hotel Poliforum Radisson Plaza, con motivo, y usted lo ve aquí a mis espaldas, del 21 Congreso Nacional de Alzheimer. Vamos a tener la oportunidad de platicar con especialistas en este tema, un tema relevante que ha venido evolucionando conforme, bueno, pues nuestra población alcanza una mayor edad y alcanza una mayor incidencia de este padecimiento. Vamos a platicar, y qué mejor que iniciar esto, con la doctora Luz Esther Rangel López, ella viene del Instituto Nacional de las Personas Adultos Mayores, para las personas adultos mayores, el INAPAM, un organismo oficial gubernamental desde la Ciudad de México, y la charla que ella va a abordar en este Congreso, que tiene una particularidad, bueno, déjame darle la bienvenida antes que nada y agradecerle que esté aquí, pero decir que tiene una particularidad, no sólo va dirigido, no sólo es un tema médico o entre médicos, como suelen ser estos congresos, sino que también tiene una parte fundamental, el tema de los cuidadores, de los familiares de enfermos con Alzheimer o con demencia. Y bueno, su charla es sobre, me parece notable, el tema muy amplio y una cosa que ignoramos profundamente, ¿no? Los sentimientos del paciente con demencia, doctora. Bueno, pues muchas gracias. La verdad, estoy muy feliz de estar aquí en León, y además es un magno evento, cosa que me llena de veras. ¿Usted ha asistido a otros congresos anteriores? Sí, 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 claro, desde el principio. Ya tengo muchos años de trabajar con personas con demencia y de pertenecer a este grupo. Entonces, ¿a este le parece que sí está cumpliendo ampliamente los objetivos? Claro que sí, claro que sí, está excelente, muy bien organizado, con muy buena asistencia, muy buen programa, está excelente. ¿De qué va a hablar usted en esta plática sobre los sentimientos del paciente? Yo voy a hablar de algo que es muy importante, que es qué siente el paciente, qué siente la persona con demencia. Yo les digo que las conductas, la memoria, tiene que ver con el cerebro, pero los sentimientos de los seres humanos tienen que ver con el corazón. Y que una persona tenga demencia no significa que no sienta. Sienten tristeza, vergüenza, desesperación cuando sienten que están perdiendo algo que es muy valioso, que es la memoria, esa capacidad para responder al entorno que tenemos. Inclusive a los sentimientos de las personas más queridas, desafortunadamente se llegan a olvidar estas enfermedades demenciales, son las enfermedades del olvido. Entonces, lo muy importante para quienes tratamos a personas con demencia es entender esto de los sentimientos. Y que la familia, los cuidadores, entiendan también. Y la idea es de que todo mundo tenga una buena calidad de vida. Déjame preguntarle, ¿los sentimientos no se olvidan aún con este tipo de enfermedades? Díjese que en mi experiencia de muchos años he constatado que no se pierden. No es tanto que no se olviden, sino se sienten. Aún personas con un deterioro muy avanzado tienen esto que no lo podemos constatar por imagen ni pruebas, que es la memoria emocional. Claro que sienten cuando se les habla con afecto, cuando el cuidador está enojado, molesto. Quizás no lo pueden expresar con palabras como lo expresaríamos nosotros, sino a veces es con una mirada, a veces con una sonrisa, a veces con un apretón de manos o con recargarse un poquito con nosotros. O sea, la persona enferma o de Alzheimer o de demencia puede no saber quién lo está cuidando, si era su hija o si era su esposo. Pero el afecto puede ser transmitido y él puede incluso volver a generar una relación con esa persona. Sí, puede que no reconozca el parentesco, pero sí reconoce el afecto, inclusive con cuidadores pagados o cuidadores familiares que no son hijos, esposos. Sienten ellos afecto y lo manifiestan de muy diferentes formas. Por ejemplo, si están muy inquietos y llega alguien que lo quiere, que se lo demuestra o que le recuerda a una persona, aunque no sepa el nombre, pero recuerda sus hechos, sus actos y la relación con ellos. Me imagino que debe haber investigación científica, si no en nuestro país y en otros países sobre este tema, porque hay muchas formas de manifestar los sentimientos, no solamente… Sí, sí hay, pero ¿sabe cuál es la mejor manera de entenderlo? Es la relación directa con los pacientes. Y los médicos que nos dedicamos a esto, los psicólogos, los cuidadores, tienen que deber a sentir al paciente, a la persona que tiene un proceso demencial que además no buscó tenerlo. Claro. Entonces, esto es lo muy importante. Tenemos, bueno, pues el caso de los familiares directos, pero esto no deja de ser un problema social. Como sociedad también estamos siendo justos con nuestros adultos mayores enfermos. Yo creo que nos falta mucho. Hay inicios muy buenos en el curso de 30 años. Esto ha surgido de una manera muy impresionante. Y aquí lo estamos viendo, que es la sociedad civil que nos hemos organizado para ofrecer servicios a las personas que están afectadas de demencia. Y ya también el sector gobierno también ya ha tomado acciones muy concretas. Por ejemplo, mi servicio, que es la clínica de la memoria, que no nos concretamos solamente a dar una consulta y una receta de medicamentos, sino que atendemos también a los familiares, porque ellos son otros pacientes. Claro. Del entorno del enfermo. Esto es dependiente de INAPAM, esta clínica. Depende del INAPAM. Y, por ejemplo, esfuerzos como el que realiza aquí el Instituto de la Memoria, que se organiza, bueno, pues por la sociedad civil como un espacio no gubernamental. ¿Surgen en otras partes del país también este tipo de instituciones? Claro que sí, claro que sí. En la mayoría de la República Mexicana existen. Y a nivel internacional también existen asociaciones que están teniendo cuidado de las personas afectadas con cualquier tipo de demencia. Sí, ya hay una conciencia social. Estamos al principio, bueno, ya no tan al principio, pero sí hay acciones muy concretas. ¿Cómo ve el caso de los cuidadores? También hay sentimientos del cuidador, ¿no? Hay cómo trabajar. Claro. Mire, la forma de trabajar es conocerlos. Es ahora sí que de corazón a corazón. Entablar una relación afectuosa en el consultorio. El cuidador es otro paciente, como le dije, es un paciente oculto, porque claro que sufre depresión, claro que se enoja, claro que está cansado y muchas ocasiones deja su vida propia por atender a la persona. Y también hay que atenderlo. Muy bien. Hay que atenderlo y hay que explicarle una vez que las personas entienden que esto es una enfermedad neurológica, que el paciente no está tratando de llamar la atención, que no son cosas de la edad, va a haber mejoría en la relación. Y como le dije anteriormente, en la calidad de vida de todos. Pues muy interesante su plática. ¿Cómo le reaccionó su público? ¿Ya fue? No, todavía no. Es el sábado. Va a ser hasta el sábado. Es el sábado. Muy bien. Vamos a estar atentos, doctora. Cómo no. Me va a dar gusto verlos. Y muchísimas gracias por aceptar esta charla. Gracias a ustedes. Y que sigan teniendo el éxito del Congreso. Muy amable la doctora Luz Esther Rangel López. Ella viene desde la Ciudad de México, de la Clínica de la Memoria del Instituto Nacional de Personas Adultas Mayores, para las personas adultas mayores. Yo voy a continuar hablando de estos mismos temas después de esta pausa.